Si lo que estás intentando es que se reduzcan los ecos, que tu producción musical suene mucho mejor a la hora de cantar, tocar la batería, grabar cualquier instrumento y estás pensando en comprar espumas de este estilo mi recomendación es que no lo hagas bajo ningún concepto porque vas a tirar el dinero completamente y no te va a servir absolutamente para nada Bienvenidos a mi canal, soy DH y te voy a enseñar cómo debes climatizar acústicamente tu habitación o tu home studio para que tengas una calidad de sonido bastante buena a muy bajo precio y que no seas gastándote el dinero tontamente en cosas que realmente no te van a servir para nada Hace ya unos años compré este tipo de espuma para mejorar la acústica de mi habitación donde suelo grabar y demás y me llevé una terrible decepción Como puedes ver esta espuma es de muy muy mala calidad, es de origen china además aunque la compré en Amazon, pero es lo mismo que si la compras en Aliexpress, en Amazon, en donde quieras Esta espuma no vale absolutamente para nada si lo que quieres conseguir es una buena calidad acústica en tu habitación En este vídeo te voy a decir qué es lo que tienes que comprar si lo que quieres hacer es que suene muy bien dentro de tu habitación para grabar o incluso si lo que quieres es reducir el ruido que va hacia afuera para no molestar a vecinos o familiares, etc. Y spoiler, no, no es con esto, es una puta mierda eso En esta habitación que ves actualmente no tengo ningún tipo de acondicionamiento acústico para poder hacer grabaciones sin que suene eco y por eso suena bastante mal a pesar de que tengo muy buen equipo Y es por ello que me he decidido a invertir un poco y lo que os recomiendo que compréis es esto de aquí que va a salir ahora que es lana de roca, que lo podéis encontrar en cualquier tienda de bricolaje o de construcción Es mucho más económico que esto y sobre todo calidad-precio no tiene nada que ver Lo único que tienes que hacer para que quede bonito o estéticamente aceptable es envolverlo con una tela negra o algo así y por la parte trasera le puedes poner incluso una tabla, cartón o lo que tú quieras para fijar bien esa tela y poder colgarlo en la pared De esta manera sí que vas a conseguir 100% un cambio a nivel acústico en tu habitación y si lo que quieres es que no salga ningún tipo de ruido fuera de tu habitación tendrías que forrarla completa de este material Y una cosa súper importante y es que las grietas, tanto de ventanas, puertas o cualquier salida que tengas de la habitación queden completamente selladas Eso es súper importante para que el ruido no salga fuera de ninguna manera Parece una tontería pero eso es lo que realmente marca la diferencia ¿Sabes que el 99% de las personas ven el contenido pero no están suscritas? Ayúdame a cambiar ese dato, no seas como el 99% Suscríbete al canal para no perderte futuros vídeos y de esa manera apoyas muchísimo al canal Ahora sí, podemos continuar ¿Qué utilidad le puedes dar a esto si ya lo tienes? Pues lo que voy a hacer yo realmente Esto al ser tan liviano y que no pesa absolutamente nada lo puedes poner en el techo y por lo menos en las reflexiones que van hacia el techo que aunque sean pocas o muchas o lo que sea algo va a aliviar Y como no pesan nada prácticamente se quedan súper bien fijas en la pared de arriba con un poquito de cinta de doble cara o con lo que la quieras poner También es verdad que hay páginas en las que puedes comprar instrumentos musicales y demás donde sí que venden estos de muy buena calidad pero que igualmente no te lo recomiendo en comparación a la lana de roca porque el resultado, créeme, no va a ser el que tú esperas Si es una habitación muy 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 pequeñita y quieres hacer una cabina para cantar o algo así entonces sí que te puede servir esto siempre y cuando lo selles todo bien y no quede ninguna grieta pero si lo que quieres hacer es un estudio para grabar guitarras, baterías o cualquier otro instrumento o incluso grabar tu banda completa esto no te va a servir para absolutamente nada tendrías que hacerlo con el procedimiento de la lana de roca que si quieres ver cómo se construyen estos paneles que yo te comento sígueme y suscríbete porque voy a hacer un vídeo haciendo yo estos paneles y de esa manera puedes ver todo el proceso y cómo lo hago no olvides suscribirte para no perderte futuros vídeos muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!